Y es que debido a los documentos filtrados por Edward Snowden, la existencia en la red Cinco Ojos, que espiaba a buena parte de los países del mundo, vuelve a estar en el foco de la atención mundial. Vamos a echar ahora un vistazo a esta alianza que está conformada por Estados Unidos, Reino Unido, Australia, Canadá, Nueva Zelanda, Singapur y Corea del Sur. Además, nuevos detalles han revelado que Singapur y Corea del Sur han ayudado también a esta red en esa interceptación de transmisiones submarinas a través de Asia. Los mapas filtrados de la Agencia de Seguridad Norteamérica muestran que Seúl ha sido un socio importante para acceder a las comunicaciones de China. Entre los países que han figurado en la lista de prioritarios para la NSA han estado Corea del Norte, Rusia, Irán, Irak y Venezuela. En Latinoamérica, los presidentes de Brasil y de México también se vieron afectados por las escuchas telefónicas por parte de Estados Unidos y en menor grado también fueron víctimas de espionaje la mayoría de las naciones de la región. Los estados aliados de Europa asimismo estuvieron también en el punto de mira de los cinco ojos al igual que uno de sus líderes, Angela Merkel. Pero, ¿qué métodos utilizaban para el espionaje? Documentos filtrados por Edward Snowden demuestran que la NSA infectó cerca de 50.000 ordenadores alrededor del mundo. Este programa servía para recopilar información sensible sobre las víctimas. Para este objetivo, la NSA cuenta con un departamento especial con miles de hackers. ¡Gracias! ¡Gracias!